Estaba leyendo una información allí, que el presidente Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional, ahí me da risa porque ni a ellos se lo creen, pero bueno, entre un gobierno que no existe, el que existe es un régimen, que es el de Nicolás, porque el otro solo existe para manejar recursos, finanzas, fíjense que desasistido está el pueblo venezolano. Y lo digo porque Maduro expresó ayer, si ayer, estaba orgulloso del PSJ, claro que tiene que estar orgulloso, yo también estaría orgulloso, porque cómo es posible, o sea, yo puedo entender los abusos de un régimen, lo que no puedo entender es la metodología para enfrentar lo que tiene la oposición. Si es que eso se puede llamar oposición, o sea, no entiendo cómo van a enfrentar un régimen como Nicolás, donde solo la visión de ellos se impone. Cuando ellos atacan es crítica, es libertad de expresión, pero cuando la oposición dice algo es instigación al odio y los ponen preso. Allá está el señor de la ONG, está preso por denunciar las cosas estas en la frontera venezolana. Y entonces la oposición le facilitó todo a Nicolás. La mayoría, cállate boca, cíérrate pico. Por ahí salió uno a criticar sin ninguna moral, porque, o sea, yo no puedo entender cómo hay gente de tu partido que se benefició de esa designación y después tú sales a criticar y a pelear. Explícame eso. Y sabes a quién me refiero? A la gente de Primera Justicia. O sea, Capriles puso un miembro, como lo puso Fuerza Vecinal, como lo puso Nuevo Tiempo, como lo puso AD y hasta el omnipresente Eduardo Fernández. Timoteo Zambrano, que hace tiempo dejó de formar parte de la oposición, igual que Bernabé, o es una oposición re-oposicionada. No sé cómo definirlo. Entonces explíquenme eso. Por eso es que estamos como estamos, porque no tenemos una plataforma de lucha coherente, constante, bien coordinada. Entonces aquí muchos se quejan porque no los metieron. Entonces por allá sale la Delsa Solorza pegando cuatro gritos ella sola, porque dice que tiene un gran partido y suena más que existe de nombre. Y así otros locos por allí. Carri hablando de educación en Caracas y ahí quedarán. O sea, políticamente hablando, no son sólidos porque no son coherentes, porque no son constantes, porque no tienen una visión más allá de sus narices. Y entonces, bueno, por lo menos los beneficiados de la oposición se quedaron callados, no dijeron nada, pero otros que fueron beneficiados salen a reclamar. Porque ese es el estilo, meterse a la playa y no querer mojarse. Ese es el estilo. No puede ser, no puede ser. Colocar a Gladys Gutiérrez, entonces Maduro. Mire, lo más triste es que muchos de los que participaron en el proceso de escogencia tenían mejores credenciales que ese TSJ nombrado. Un TSJ donde no se va a encontrar justicia y no se va a encontrar justicia porque cómo permiten que un delincuente como Michael Moreno sea magistrado y otro más por allí y otra más por allí cuestionada. Y ahora van a revisar los el poder judicial en los estados. Ojalá mejoren en algo. Porque la mafia es allá y la mafia, la mafia es arriba y abajo. Entonces, un país que no tiene justicia es un país que no tiene posibilidad. Primero tiene que haber justicia. Si no, no hay ninguna posibilidad de todas las. Ese es un TSJ. Ese es más el bufete personal del señor Nicolás que otra cosa. Y entonces Carreño salió por allá tirando grosería y tal, pero ya como que lo arreglaron porque se quedó calla ahí. O le dijeron, no hable mucho, mío, porque la Luis Butón que carga cuesta esto, esto y esto. Decepcionante, ¿no? Yo sé que, miren, en todos los poderes judiciales hay problemas del mundo, pero cuando, por lo menos no son tan evidentes, cuando se descubre, se actúa. Esta señora Gladys Gutiérrez, revisen bien lo que decían de ella con los títulos que sacó. Pero además, por sus obras los conoceréis. Un TSJ ilegal porque el 60% repite. O sea, eso como que son eternos. Es preferible la fórmula que tienen en Estados Unidos, que es vitalicia. Pero la designación de los jueces en Estados Unidos es completamente distinta a la que tiene Venezuela. Entonces es triste observar. Bueno, y entonces entramos al tema de las lluvias. Maduro, o sea, fíjense, estaba viendo en Instagram un reportaje que hizo Lucía Urdaneta de Globovisión en febrero de este año. En febrero de este año ya se sabía que los ríos se iban a desbordar, que iba a haber inundaciones por los niveles que estaban alcanzando las lluvias. ¿Por qué Maduro no creó en ese momento el fondo para las lluvias? O sea, ahora creó el fondo para las lluvias. Y es que Venezuela es un país donde caen cuatro gotas y las ciudades colapsan. No existe un fondo. Ah, porque el negocio. ¿Saben qué es lo que pasa? En Venezuela todo es negocio. ¿Cuál es el negocio? ¿Cuál es el negocio? Que cuando hay estados de emergencia no hay licitaciones. La adjudicación es directa. Nadie revisa nada. Y entonces surgen las grandes empresas. ¿Cómo es eso de que se ha pagado una millonada en dragado en el caso del sur del lago y pasó lo que pasó? Que alguien me diga algo. ¿Qué pasó? ¿Era que no estaban haciendo el dragado? ¿Qué pasó con eso? Todo en Venezuela es un negocio, pero en contra de la gente.